Hablamos de cifras, hablamos de cifras de contagio, hablamos de cifras de muerte, pero también estamos muy pendientes de las historias. En medio de estos casos de contagio, del COVID que no para, de los paros, de las manifestaciones, el personal de salud que sufre. La historia de este médico que casi pierde a su familia por culpa del COVID-19. El doctor Daniel Suárez jamás imaginó vivir de cerca lo cruel que el COVID-19. Varios de mis familiares resultaron contagiados por COVID. Realmente no se conocen exactamente cuál fue el descuido. Lo único que nos puede dejar es que en cualquier momento, cualquiera, muchos se pueden infectar. A su casa, sin tocar puerta y sin dar aviso, el COVID terminó por contagiar a 12 de sus familiares. Seis de ellos terminaron al interior de una UCI en diversos hospitales de la ciudad. En estado crítico, incluso Luis Suárez, uno de sus primos, batallaba en la misma UCI del Hospital Santa Clara, en la que el doctor Suárez hace frente para salvar vidas. Hizo un fracaso respiratorio, una falla y tuvimos que soportarlo con ventilador mecánico. Entonces se intubó. Ante los grandes esfuerzos del personal médico y pese a las complicaciones, Luis logró salir de esa unidad de cuidados intensivos. Afortunadamente ya están en casa, están en un plan de terapia física, ocupacional, bastante intensiva. Estoy agradecido infinitamente con ellos. Y ayer le dije una expresión a un primo que no se lo había dicho. Lo amo. Y hoy les puedo mandar ese mismo mensaje a todos ustedes. Los amo. Tras extensas jornadas de trabajo, el doctor Suárez solo esperaba finalizar su turno para poder visitar a cada uno de sus familiares. Sin embargo, el virus le arrebató a uno de ellos. Pues afortunadamente la mayoría salieron adelante. La mayoría ya estaban en un proceso de recuperación. Desafortunadamente uno de ellos, mi tío, falleció hace ocho días. La verdad tenía muchas condiciones en contra. Hubo un momento en que cuatro estuvieron hospitalizados en tres lugares distintos. Y pues obviamente es deber de uno estar pendiente de ellos y llevar sus cosas y tratar de ir preocupado por cada una de las condiciones que presentaban y sus particularidades. En medio de un abrazo, pero no cualquiera, este par de hermanos se estrecharon para celebrar que la vida les dio otra oportunidad. Yo también estuve enfermo, viví esos momentos y también sentí que no evolucionaba y uno piensa que la vida llegó hasta ahí. Esta familia hace un llamado a los colombianos para que no se descuiden ante el acecho del COVID-19.